El director de la Oficina Nacional de Derecho de Autor, Trajano Santana, pidió a la Asociación de Clínicas Privadas y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productos Audiovisuales conciliar para evitar el retiro de los televisores de los centros de salud. Explicó que sólo un acuerdo entre ambas entidades pondría fin a este conflicto. El conflicto son derechos de autor que a través de las reproducciones audiovisuales tienen los derechos a través de la sociedad de gestión de perseguir y cobrar. Durante años, estamos hablando de 8 o 10 años, han tenido una lítica continua. Santana añadió que si no hay una conciliación el caso pudiera ser dirimido en los tribunales.